Venga, preparado. Ya, dentro y fuera. Para atrás, quédate en tu sitio. Vale, quédate para atrás y ahora mano izquierda. Venga. Bien, ahora ya con tres. Y quedaros ahí, ¿eh? No hace falta recorrer el mundo. Venga. Ya, ya, con tres. Venga, otra vez. Pero quédate quieto. Si no, te paras. Vale, ya está.